3, 2, 1 la verdad hay bastante movimiento aunque esta zona siempre es así, bastante movido es un lugar turístico es un lugar de mucho comercio y por lo cual hay bastante gente y también los visitantes de otro país vienen sí o sí a conocer esta calle tan importante de Madrid España, que es Gran Vía así es bueno mi gente, entonces aquí estamos, les voy a mostrar un poquito más para que ustedes puedan observar cómo está este mes de octubre de año 2024 miren amigos así están sus calles son horas de la mañana mi gente, así que hoy el tiempo estará entre 14 12 grados y máximos de 20 grados sale un poco lluvioso y por lo cual está así un poco oscura como todavía también está 9 de la mañana yo sé que ustedes van a decir pero si ya son 9 porque está así pero es aquí en España es así el tiempo es muy distinto estas horas todavía se ve como oscuro aunque ya va a haber un cambio de horario recuerden que aquí en España hacen dos veces al año el cambio de horario por estos motivos para que puedan adaptar en el trabajo en el estudio en todo la verdad aquí en España entonces amigos estamos así miren este bus de turismo también por aquí este es el calle principal en este lugar vienen muchos y este es Primark que ya también en otros videos les he compartido es el lugar donde que vienen a hacer compras donde que hay ropas super económicas al precio que te gusta y modelos tallas también que te gusta entonces si ustedes no lo sabían ustedes cuando llegan quieren un rato pasarse por ahí pásense que no es tan caro las ropas en otras tiendas puede ser un poco más pero en esta son muy económicas y la verdad si sabes escoger las ropas no son tan malas miren ahí está miren por aquí sus calles bueno mi gente entonces como ya vieron así está aquí este hermoso ciudad de Madrid en estos momentos en estas fechas ya estamos cerca Halloween la verdad este año no veo tanto movimiento por Halloween no sé por qué porque otros años yo he visto que hacen muchas decoraciones no sé es que yo este año no sé por qué lo noto tan raro así que ustedes si es que están aquí en España y si han visto así muy frío este Halloween cuéntenme o solo que yo me estoy imaginando miren no veo nada de Halloween por ahí o será porque todavía están abriendo las tiendas puede ser por eso pero normalmente casi no veo nada si ya falta poco para Halloween porque normalmente ya decoran 15 días antes o hasta más algunos pero pues este año miren cómo está bueno amigos entonces nada por aquí pasaba más que nada para compartirles cómo está este hermoso lugar de Madrid en estas fechas de octubre de año 2024 en su tiempo y su clima también como ya les estoy diciendo pues hoy será máximo de 20 grados un poco tal vez va a llover estamos en estación de otoño mi gente así que pues nada cualquier cosa quieren saber un poco déjenmelo saber en los comentarios yo con mucho gusto les voy a estar compartiendo entonces conmigo será hasta el próximo video adiós